A continuación presentamos un resumen judicial de hechos ocurridos en el Valle del Cauca. En el municipio de Caicedonia, las autoridades realizaron nueve diligencias de registro de allanamiento, logrando así desarticular la banda delincuencial a 17. En el operativo se logró la captura de ocho adultos, entre los cuales hay una femenina y la prevención de un menor de edad. Un arma de fuego tipo pistola artesanal y 200 gramos de marihuana fueron incautados en la diligencia realizada en el municipio del norte del Valle. La Fiscalía XXI Especializada de Cali logró demostrar en juicio oral que la ley de Magali Ruiz Urméndiz es coautora material del delito de desaparición forzada agravada de Octavio Jesús Zapata, quien apareció flotando en las aguas del río Cauca el 7 de julio de 2013, 13 días después de su desaparición, y a pagar una multa de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigente. Por el cargo de tráfico de estupefacientes agravado, el juzgado primero penal municipal, confusión del control de garantías de Túquerres en Nariño, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Jorge Ricardo Romo Rodríguez, quien transportaba 32 kilos de cocaína camuflados en su camioneta de servicio público, cuando se dirigía de Túquerres a Tumaco. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.